Bienvenidos a mi canal. Si quieres hacer esta manicura, prepara un esmalte transparente, dos esmaltes de color marrón de diferente tono, blanco y negro, dotting tool y pincel fino. Como en todas nuestras manicuras, aplicamos la base transparente. Después pintamos la uña del dedo anular de color marrón claro y el resto con el oscuro. De color blanco y con el dotting tool o el pincel fino, hacemos esta forma. Utilizamos el color negro para hacerle los ojos y la nariz. Y el pincel para hacerle la boquita. Y listo, una manicura kawaii super fácil. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima manicura! Mua! 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 Gracias.